Lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan Y yo siempre lloré por no reír, por no reír, pero no me queda más que morir Y no hay fruto que quiera borrar Ya se terminó, ya se tiene fiesta, y nace el canto mío que dirá Si se fue por él, si ya se fue por ella, los que me han entregado, ya lo hará Si la vida es una morrida lenta, lo mejor de que estar por llegar Lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más que morir Ya se terminó, ya se tiene fiesta, y nace el canto mío que dirá Si se fue por él, si ya se fue por ella, los que lo entregamos, ya lo hará Si la vida es una morrida lenta, lo mejor de que estar por llegar Ya se terminó, ya se tiene fiesta, y nace el canto mío que dirá Si la vida es una morrida lenta, lo mejor de que estar por ella Si la vida es una morrida lenta, lo mejor de que estar por ella Gracias.